Hola amigos, me encuentro aquí en Xola, en la Providencia, ya venía a Coyoacán, el nombre del Valle, de Nación Benito Juárez, código postal 3103, 0-3103, bueno, estoy en un lugar, este centro comercial, antes era un reconocidísimo cine, donde transmitían casi siempre, proyectaban cine infantil, ahora es un enorme, enorme centro comercial, era el cine, si no mal recuerdo, continental, y aquí adelante, caminando sobre Xola, haciendo un registro estrictamente de registro y documentación de nuestro paisaje, urbano, estoy llegando a la calle de Adolfo Prieto, a la izquierda está, todavía no llegamos, a la izquierda hay un parque, y cruzando el parque, está Radio Unam, las instalaciones de Radio Unam, pero básicamente me detengo, porque aquí, esta era la Torre de Mexicana, un edificio icónico de la arquitectura e ingeniería mexicana, y bueno, pues ahora ya mexicana no existe, ni tampoco hasta arriba, tenía su logo, ahora ya no existe, bueno, como les digo, ahora pues es, seguramente un edificio de oficinas, porque es muy grande, y seguramente no está desaprovechado, voy a continuar un poquito, vean el parque, y allá, al fondo está Radio Unam. Sí, pasando eso mismo, está todo, ¿de qué lado? No, una cuadra de hecho, bueno, aquí, sigo caminando por la acera, vean, sombreada, una poquita del sol, el calor que hace, la mezanín del edificio, ubicado por un banco, y bueno, me estoy aproximando a la torre, miren, me voy a acercar, vean, nada más, durante muchos años fue una confusión emblemática, voy a continuar, porque allá al fondo hay, hay un, vean, hermoso edificio realmente, que también, hay que decirlo, ha superado, este, sismos, y aquí está, de pie, y miren, obviamente, obviamente, porque vine, nada más, por este anuncio tricolor, desciendo nuevamente hacia la acera, y del otro lado, que llegue al, a la esquina, donde se sale al mercado de, de esta zona, un mercado muy, muy padre, miren, impresionante el edificio, por cierto, aquel edificio de la contrasina, que ven, el blanco es nuevo, deja de pasar unos meses, semanas, por un lugar, y se transforma, miren, nada más, la torre, desde abajo, hasta arriba, mexicano, hay unos espejos de agua, fuentes, y como decía, ese edificio que está enfrente, es nuevo, tiene unos meses que no venía, había muchos puestos de comida, ahí, tacos, y demás, en la esquina de Chola, y miren, desplazado, a unas calles, hacia allá, a la izquierda, por donde van los autos, las patrullas, bueno, en la esquina, bueno, hay un centro de integración juvenil, pero más adelante, hay una importante editorial y distribuidora de libros, no voy a decir su nombre, pero bueno, todos los que están involucrados en el edificio de desgrado en México, seguro, seguro la conocieron, empezaba con ese, Nery Pesado, con el de Valle Norte, y bueno, con este edificio, cierro este tramo, de recorrido, vean, intervino por esta torre, majestuosa, y con ella cierro, hasta pronto, ven, me gusta, a la palabra del Estado, inscríbanse y comportan material, hasta pronto, en esa nube de alambre,